En dos operativos de control, agentes del grupo móvil antinarcóticos decomisaron marihuana y cocaína. Los presuntos implicados serían un ecuatoriano y un extranjero. Quienes involucran en el mundo del narcotráfico a mediano o pequeña escala deben saber que tarde o temprano van a caer en manos de la policía. Personal del GEMA en un control de rutina de revisión de maletas y pasajeros en el límite entre Ibarra y San Lorín se ubicaron dos envolturas que eran transportadas en una maleta que contenía ropa. Lamentablemente hay personas que se prestan para transportar este tipo de sustancias sujetas a fiscalización. Como para despistar el trabajo de los agentes del GEMA, la maleta fue embarcada en uno de los compartimentos del bus, pero el dueño viajaba atento, estaba entre los pasajeros, no fue tan difícil dar con él. Las envolturas estaban en fundas negras, luego de la prueba de campo confirmaron que se trataba de cocaína, el peso alcanzó los 1800 gramos. El bus cubría la ruta Lita y Barra. Más que el peso vamos a las dosis que equivalen más o menos a unas 15 mil dosis que van a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos. Mientras en interdicción de carreteras en el ingreso a San Lorenzo, en un bus que cubría la ruta San Lorenzo-Quito, en la bodega del automotor encontraron dos tubos de hierro con un peso excesivo, luego de cortar el metal la sorpresa. Habilmente encalicaron varias fundas que contenían marihuana, el dueño de la encomienda, un ciudadano colombiano. El peso de la droga sobrepasó los ocho kilos. Estamos combatiendo este delito de desahumanidad las 24 horas del día, ya sea en las regiones, insular, en la costa, en la sierra, en el oriente ecuatoriano. Trabajos encaminados a evitar que la droga llegue a las diferentes ciudades, por las cantidades encontradas, todo apunta a que iba para el microespendio. En Quito informó Iván Casamen.